Hola a todos chavales, bienvenidos, bienvenidos al video llamado Five Nights at 3 Yo no lo sé, estoy un poco muy tarde, pero voy a pasar a ver por todo algo, ¿verdad? Bueno, en fin, un tema, FAST NIGHT ATTRAIN Vale, primera noche, lo que quería decir chicos, es que no sé si grabadlo, hacen un directo y ya sabéis, un momento, voy a bajar el teléfono, porque ustedes saben que son fuertes, ahora, se me escucha bien, vale ¿Quién es? No sé cuánto voy a tener, ah Hola 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 Quiero recordar un mensaje para ti, para ayudarte a que se sienta en tu primera noche En realidad, trabajé en ese oficio antes de ti, estoy acabando mi última semana, en el momento, en el momento, en el momento, en el momento Así que, no me lo olvides, pero no te lo olvides, pero no te puedo decir, no hay nada que preocuparte No hay nada que preocuparte Así que, vamos a concentrar en el momento, vamos a concentrar en el momento Margarita De acuerdo Adelante No, no sé qué. No lo tenía, hoy en la casa ha pegado. A ver gente, vamos. Siempre la primera noche, ¿sabéis? Es muy tranquila, así que lo voy a pasar a comer rápida. ¿Sabéis? Bueno, ya no. Son que son las 2 de la mañana, así que aguantamos. No sé si voy a hacer 2 noches. ¿Sabéis? Porque total, la noche dura 5 minutos, creo. 5 minutos. Aparecerá media hora. Y tal, tiene que hacer muchas cosas. A ver el conejo. Está aquí. Nooo. Yo pondría tablas, ¿sabéis? Pero lo malo. Que acá tiene tablas. Eso es muy fácil. No sé lo que estoy diciendo. No sé. No sé. Lo que está. No sé si lo hagas. Qué es no. Lo que está mirando. Seis. Vale, esto yo no me esperaba Mentira, mentira Conejo Tierra Sigue ahí Dios Llegó un momento Ahora viene la señorita A ver si va a hacer que me descargue la demo Porque ahora si uno no está muy agitado Normalmente eso te da la bienvenida y eso Vale, está aquí Movió chica Movió Se ha movido No, no El lagazo que pega al pulsar el botón Dios Sigue aquí Sigue allí Sigue allí Está aquí Llegó así Primera noche Vale Segunda noche Pero no me descargo la demo Vale, yo me he trabado a la zona No, no me he trabado a la zona No, no me he trabado a la zona Hola, hola ¿Yo aquí a su móvil conejo? ¿Qué es que está haciendo? Hola No te muevas, ¿vale? María es un gran favor María es un gran favor Que os pregunto a vosotros ¿Queréis que haga un directo o lo hago grabando y editándolo? No sé, me lo pondría en el comentario Ay, el video anterior tuvo mucho apoyo Muchísimas gracias A ver, ¿qué es? No sé, no sé Vale No sé No sé No sé No sé No sé tu eres el más no me vaya no me vaya a dar la vara porque me la tengo yo mucha en tu cabeza movió no movió no puedo ver las cámaras tengo miedo está ahí está ahí llega un momento en que te paralizo por el mío y pierde la noche entera sabéis está aquí pierda todo las cuatro y sigo viendo 30% vamos muy bien aunque no sabía me río con nada lo que suele hacer con el sasón hola freddo aquí madre a tiempo a tiempo dios mío de verdad tierra no 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 se hace por qué me lo puedo mover vale dejamos hasta aquí bueno espero que os haya gustado soy Antonio ya chao